¿Qué es la alerta gris? Decidimos dar el alertamiento. Así es que estamos en alerta gris. Esa infografía que diseñó aquí el área de comunicación, siempre con buenas ideas. Ahí la tienen ustedes. Bien, la siguiente, por favor. Hasta las 9 de la mañana, 9.30 de la mañana, así estaban las condiciones meteorológicas en todo lo que es la República Mexicana y el Golfo de México. Podemos observar ahí al frente frío número 30, ya en la costa central del estado, un poco al norte de lo que es la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Viene asociado a una línea de vaguada que está haciendo que el viento cambie al norte antes de que llegue el frente frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!